¡Pues! ¡Como quieras! No, literalmente venía enojado y me cruzaste vos y me respondiste Es el primero que te pasé No, 3-0 No, 3-0 Eh, gole Yo la va a ganar igual ¿Quién es que por aquí va? ¿Quién es? No, va a volar ¿Eso es que otro es memo? ¡Suscríbete! 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 ¡Volvete! 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 ¡Vamos, vamos! 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 ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos!